La verdad que no entiendo que puede ser, que puede ser lo que esté pasando que no pueda... No, no, la guitarra está bien, tiene las seis cuerdas, está un poquito, bueno, gastada, pero dentro de todo es tocable, no sé qué es lo que puede... Ah, ahora que lo pienso, el profesor había dicho que va a marcar a dedo, la yema del dedo, atrás del traste, puede que sea eso. Ah, ahora que lo pienso, el profesor de la música, 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 la